¡Vamos a ver esta parida! Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón bonito mío Corazón, corazón, corazón Trata de vencer toda esa locura Corazón, corazón, corazón Tú lo sabes bien que no tengo cura Corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos en la fantasía Ven hacia mí, corazón Preséntame la vida, mi amor Ay ven hacia mí, corazón Preséntame la vida Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar que se hace muy tarde ya Déjame pensar que se hace muy tarde ya Déjame pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, corazón salvaje Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar que se hace muy tarde ya Déjame pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar, vamos juntos a gozar Medina pensar que se hace muy tarde ya Cую ykee pensar que se hace muy tarde ya